Bueno, no quiero ninguna bolera, que somos... No, porque nosotros... Nosotros somos los chefs número uno. Ustedes son los chefs número dos. Yo llevo las galletas, galletas y galletas. Y yo me voy a poner mis galletas. ¿Quién es un tirana? 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 Atención, atención. ¿Qué vamos a hacer primero? Un alfamor. Yo les voy a poner un poquito de manjar. Para separar las galletas, así. Les voy a poner un poquito de manjar. Y ustedes le van a echar los ingredientes. Ustedes quieran. Puede ser el coco o las... Seamos así. O de los dos. ¿Ya? ¿Ya? ¡Son gustos! A mí me dieron los dos, ¿no? Sí. Acá los dos. A mí me dieron los dos. A mí me dieron los dos. Y después... Miren, después que ya le echemos todo listo, ya está así. Le echemos de los dos o le echemos más de uno. Le podemos hacer una carita, lo que ustedes quieran. Lo vamos a cerrar. Y con el manjar, así. Ya lo vamos a echar por todos lados. Arriba. Todo por arriba. Y cuando arriba esté cubierto con manjar, le podemos echar más coco o más mostacillas. ¿Ya? Que quede rico, rico, rico. ¿Ya? ¿Ya? Sí, preparados. ¿Preparados, preparados? Sí. ¿Tú vas a hacer el papá? No, esto hay uno, ahí todo. Contra ese. No, no, no. No, no. Gracias.